Gua 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 Jejeje Be dear for life Its got go ma El regreso del preditor Escuchan mi canción Es cumi que va a pasar Solo lengua 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 me pide De repente dices papi ya me vine Que tu movimiento hace que termine Solo lengua, 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 lengua me pide De repente dicen papi ya me vine Que tu movimiento hace que termine Tiene que estar limpio y bien asiao Si es posible hasta perfumao Tu palmo ya me tiene controlao Que me siento como endemoniado Todo el circuito viejo se me enervía Quiero culiarte todos los días Cuando quieres que complazca tu fantasión Solo un mensaje me envía Solo lengua, 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 lengua me pide De repente dicen papi ya me vine Que tu movimiento hace que termine Solo lengua, 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 lengua me pide De repente dicen papi ya me vine Que tu movimiento hace que termine Solo dame un segundo Solo dame un segundo Cuando hacemos el amor me elevas a otro mundo A otro mundo Me siento como un vagabundo Un vagabundo Un vagabundo No soy de este planeta, no de este mundo Y cuando mis manos te acaricia Todo tu cuerpo se paraliza Enciende el abanico que no siento brisa Los dientes te quito la camisa Solo lengua, 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 lengua me pide De repente dicen papi ya me vine Que tu movimiento hace que termine Solo lengua, 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 lengua me pide De repente dicen papi ya me vine Que tu movimiento hace que termine Que tu movimiento hace que termine Solo lengua, 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 lengua Solo lengua, lengua, lengua me pide Yo Tarwin El regreso del proendidor Escucha mi canción BDF online Excuse me que voy a pasar Jaja Gua Yo te he querido Duarte Gua No 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 Gracias por ver el video.